Trabajar. ¿Cree que se siente cómodo? No le buscamos una piedra. No, no, no hay pena. Aquí me siento bien. Créanme. Ahorita yo me siento bien. Pues si, entonces nosotros queremos... Qué vergüenza, eh. ¿Qué tiempo está en la posa? ¿Pero Don Carlito? Sí, muchachos. ¿Cree que me da trabajo a mí? ¿Quieren echarle ganas, sí o no? Sí, bueno, si ya me dio trabajo a mí, retomando el tema, nosotros le hemos dado cuenta que a cualquier mendigo le da trabajo. Yo quiero plantearle aquí a mi amigo. Pues que digamos a cualquier mendigo. Dígale todas mis cualidades. Tienes que saber trabajar porque... Yo sé trabajar. Puedo mascar chicle, reventar bombas. Así. También puedo... ¿Qué es lo que sabes hacer? Bailar tango, pego duro. Tengo viejas, diamontón. Tengo muchachos que... También barro, chapello. Así no me convence, no me convence. Aquí los machetes. Aquí trabaja pesado, aquí se suda. Corta o sacate. También. Yo le entro a todo. Si usted me dice mañana anda a quitar esta cabeza, voy pues. No, pues que no. De esa vaca. ¿Sabe qué es lo demás? Bueno, no. ¿Qué otra cosa aparte de eso sabe hacer este muchacho? Este muchacho venía. Ay, por qué. Dígame. Dígame. ¿Algo que quiera hacer ahorita? Péllale los zapatos a don Carlito. No, pues para ahorita... Ah, él ha dicho que no. No, no, por ahorita. Él ha dicho que no. Yo estoy bien, así. Ahí va encima. Pero sí, en realidad necesitan trabajar. Porque yo no veo a ustedes como que... Por seguida don Carlito. ¿Cómo así? Puedo. Don Carlito. Para probarle la honestidad al muchacho de frente, usted no andar a la espalda suya diciendo... A mí se me está ocurriendo una idea ahorita. Ustedes como que son de los... de esos mozos que andan buscando trabajo deseando no hallar. ¿Cómo está la cosa? Pónganse. 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 Ya, divina. Que lo vino a dar en la propia zona. Carlito. En realidad, pues no. No le entiendo yo muy bien. O sea. De esos somos nosotros. Carlito. Ah, de esos somos ustedes entonces. Sí. ¿Para que sí? Sí muchachos. ¿Qué haces creer que diga? Don Marila. Que no. Es una familia del trabajo. Pelo, andamos en maquete. Pero... Estar después de ese momento, este chacho es lo que da la cama. Ah, va a ir. Claro, pues hombre. Ah, va a ir. Más allá podemos pensar otra cosa. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Que pasa pues, hombre? ¿Pero usted fue? Don Carlito. Yo le entro a lo que sea. Yo le entro a lo que sea, cuando sea, a la hora que quiera, y donde usted quiera. Ah, pues, mi chacho. Esas mismas palabras retomando la chosa. Yo espero que ustedes... sean unos chavos que realmente le echen ganas al trabajo si usted me dice mañana a las 5 de la mañana yo estoy a las 5 de la tarde no quisiera ofenderlos, no los quisiera ofender pero yo quiero decirles sus verdades que quiere pues tato, es que pochica mirele ahí está el camino, parece que yo voy para allá mire pues si yo estoy consciente que voy para allá pero yo, que le pasa a usted que me pasa y que quiere que se lo escriba aquí o que yo como me lo escribí ayer viera Carmelo, usted no sabe nada bien y por qué? ah por qué por las sinvergüenzadas que están haciendo, pues que van a ser la mujer de mi padrastro y eso no es lógico y quien me ha dicho? quien ha dicho? yo no he visto a nadie que me ha dicho mire holguita yo allí, usted ha visto mal entonces? no pues compre mi lente pues si es que no ha visto bien y a donde ha visto a su mamá? es que no le voy a decir y yo preguntarle de Darwin para decirle que vaya a trabajar yo dije vaya allí no le estoy diciendo nada después que le diga a Darwin yo creo que no va a querer trabajar ya con usted y por qué? porque no? es que mire hay necesidad de trabajar para llevar algo para la cocina si acaso no hay más trabajo? pero acuérdese que aquí hay más trabajo que en otras partes en otras partes también puede ir unos dos días si pero en otras partes va a buscar un patrón va a tener algún patrón que daría de cuestión de la mujer ¿qué? pero mire usted también usted no viene a la mujer ay está no voy a darme, me pego ya pues si pero usted me lo dice por no de mi vaya por eso y porque además acaso que otra mujer es mi mami no es ella pues pues si pero yo la respeto dije se nota que la respeta si la respetara no la anduviera buscando pero hay veces que la anduviera buscando para Darwin que trabaje por eso si no la puede buscar a él pues pero si no la encuentro tengo que elegir a su mamá o usted va a fallar ya no se espalda de libertad es que mira aquí muchas veces se enoja y tal vez que hay cosas que no son y yo le ando buscando para que trabaje ay miren que y que le da ella? volteame a ver ah no lo está tocando no lo está tocando ay que quiere que ande contenta brincando o que? después de lo que ha hecho mire ves contenta estuvieron de su mamá a platicar mire mire mamá ya ha cogido cabello o le voy a echar el almuerzo para que almorcemos usted como todo lo ve fácil por aquí cerca de Ander pero viene otra leña y aquí viene otra leña si pero por esta zona está serio oi amigos yo no le llamo le llamo a la boca en la zarquita venga venga con atención a ver si me oye machotea o no oigo o no está Market está calzando si uuuhu un monte un monte un monte un monte mi amor mi amor se habrá ido para el otro terreno allá, para el más para delante si quiere vamos a ver si porque yo ya no para por allá habrá ganado un dolor de estómago o algo que raro no se ve verdad vaya no y por ahí se debe venir a ver este pe mucho más que lo va este pero se ha ido a la mano yo no lo conoce y escucha que le hablo ¡Las Wigg! por allá hay trabajadores que van a ver en otras formas por allá estoy a lo lejos estoy un habladito porque han tenido otros chuchillos Tienes que probar más para otros, porque... ¿Quieres darme? La laurelera, allá en Tartaldeja, allá en la TV. ¿Tienes bien? Sí, es que en la laurel a veces hay herramientas secas y para allá se ha deberido, porque no tienen estas piernas. ¡DARQUIN! ¡AMOR! Ya le dije allá, puede que esté en la casa, voy a buscarlo allá y yo no le voy a decir nada. Pero mire, hagan mejor usted decirle. Ven, yo no lo voy a decir. ¿Y por qué? Porque no quiero que esté trabajando para usted, porque no entiende. Claro que está trabajando para mí, pero está ganando. Sí, está ganando. ¿Y usted está ganando la mujer de él? Miren, por qué. ¿Qué? Que no me... Pues sí, pero... ¿Qué es lo que me estás diciendo? Es que mire, es pena me está poniendo. Pena, pena debería tener por andarte sinvergüenza. ¿Sinvergüenza? Pues sí. Pero me dio olvidado. No se crea de la gente. ¿De la gente? Que no, de la gente no me ha dicho nada, yo lo he visto. Porque hay gente que tal vez no ha visto las cosas y dice, si esto pasó. Ay, sabe que con usted no se puede, yo mejor me voy. No se puede, ojita es que la vaya abriendo. ¿Se está sacando nuestros defectos? No, pues en realidad ahorita ya no estamos hablando de nada. O sea, de ustedes, pues yo sé que ustedes tienen como ideas de trabajar. Si quieren echarle ganas. Carlito. Carlito. Usted lo que tiene que valorar es el propósito de la gente a venir a pedir que trabaje. Sí, pues yo sé. La gente que no espera que usted vaya a buscarla para trabajar. La gente honrada siempre busca trabajo. La gente honrada busca trabajo. Esa es la gente. Bueno, pues entonces déjenme decirles muchachos que mañana a primera hora los necesito. ¿Y por qué no ahora ya pues? ¿Ahora? No. No. Si lo siguen. Este, ahora, ahora, creo que... Ahorita, don Carlito. Pero si ustedes quieren. Sí, sí, sí. Por favor, ahorita. Yo ya lo mando. Ya, ahorita. El día. Aja, ahorita. No hombre, mejor este, mañana. Si usted sabe, pero ahora. ¿A dónde empezamos? Usted es carichén con sus machetes. Estoy diciendo que ahorita. Yo lo quiero ver así con cachucha. Que vengan con cachucha. No, Carlito. Vamos a trabajar con el cuerpo también. Pónganse un sombrerito. 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 Un buen fierro. Pachete, corvo, como sea. Así. Así mero, así mero. Uno de esos con una guaparra así. A mí esa me parece como que es el lomo de anjilla. Pero con esta le puedes volar hasta los dientes. A una de esas que traigan y ya saben, vengan bien preparados. Ahí donde los voy a ir a colocar ahí. ¿Qué trabajo? ¿De qué? ¿Cómo qué? Quiero hacer un rosado ahí para hacer unas siembras ahí. Uy, chica, muchachos. Los palos gruesos ahí. Ah, pues necesitamos hachas, motos. No, no es necesario. Con esas, con esas, ya no se puede. Unos aguapotas no lo puedan funcionar. Miren, Carlito. Miren, Carlito. Ahí no va a tener al pie el cañón. Ahí lo va a tener. ¿Ahorita? ¿Lo va a medir tareas o lo va a dar cortilla? Miren, los voy a, los voy a poner a prueba. Péguenle mañana así a la silla y pues según como yo le pego. ¿Qué me hubiera dicho? Péguenle ahorita. Si yo le pego el rancho, así me lo recio. Pues así trabajarán al día. Pero si lo pego ahí, que poquito hace por andar ahí chiflando. ¿Para mañana le voy a pegar entonces? Pues se ponen a estar tirándole a los pibullos. ¿Qué pasó? No, no, no. Entonces no, así no. No, no, no. Así no. Vamos a trabajar como hombre de... Como hombre campesino, pero... Hogareño. Hogareño. ¿Qué quiere decir? Hogareño que... Hogareño es cuando ya uno pues viene ya un poco en eso de hogar. Hogareño es... Hogareño en nuestro lenguaje viene siendo como hogarañón. Ah, el mero macho. Como macho. Hombre trabajador. Pa, entonces... ¿Qué les parece muchachos? Sí, sí. Entrémosle. Ajá. Pero es que yo lo pego a ustedes, hombre. Quiero a ustedes. Vamos ya. Vaya, pues entonces... Este... Ya les digo. Ya ustedes... Quedan ya entendidos. Sí, sí. Para dar almuerzos con el desayuno o nosotros lo tenemos que traer. Es que Don Carlitos no tiene restaurante. Pues nada pues, la comida pues. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Pero que van a comer, van a comer. Ah, entonces los barraron. Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Bar Monchita. Pero lo que quiero ver es que ustedes... Pongan mi ingreso por todo. Gracias Don Carlitos. Muy buen. Yo no sé por qué, pero le veo caritas de harán ganas a ustedes. Vámonos ya pues. Pa, pero Don Carlitos. Fue un gusto oiga. Bueno pues, igualmente. Igualmente muchachos. Ahí como les digo, pónganle ganas. Y ahí estamos. Gracias Don Carlitos. Hi Quantum 35. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El Luciano está aquí cerca Hijo, porque ya mucho le hablamos y nombre. Y nos contento. Y nos contento y hablo mucho que esta zona va a ser espoluz. ¡Tarqueen! Usted tiene que dar una cara de niños. Yo si Olga, porque la verdad es que el niño lo viajaba en la casa y en la casa tenía que llegar cuando yo llegue. Acabar en la casa, porque en la casa se va y ni se para donde. Cómo no? Te digo, me voy a provocar las hierbas del niño. Sí, se acaba y ya las voy a encontrar. Para que no escuchaste, yo te dije que había buscado unas hierbas para las ronchitas que el niño tenía en el lomo. Qué raro que me haya dicho eso. No, para que no escuchaste a ver en quién andabas pensando. Sí. Yo que sepa ver otras cosas. Oh, viste. Qué raro que me ha dicho. No se haga. Allá de la mano con... Allá, el carro es de mami. Allá, hasta abajo anda bien. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. ¿Qué has visto? Yo creo que no has visto nada porque no pasó nada. Ah, si usted igual que Carmelo, que siempre es la víctima, no que de él le caía mal. Pues claro que me caí mal. Sí, entonces por eso andaba agarrada de la mano con él. Ay, pues no sabes bien las cosas. Vos solo juzgaste. Mirar. Ven trabajando ahí para ese señor que ya no quiere que trabaje para él. Ah, entonces no voy a ver dónde me va a mantener a mí. Por eso hay más trabajo. Usted no puede buscar más. Para que vos no esperes que no te explique. No es lo que vos pensaste. Si vos supieras en realidad lo que pasó, no me estuvieras juzgando ahí. Hola Darwish. Hola Darwish. Ay, Dios. Te ayudo si quieres. Te ayudo si quieres. Te ayudo. Pero no soy Erick. Hola mi amor. Hola. Yo andaba buscando y andaba con Brian. Sí, antes de ir. Es milagro que lo andaba buscando. Yo sí. Porque yo sí lo amo porque lo andaba buscando. Ah, sí. Igual que aquel día que los voy a buscar va. Aquí estaba donde es. No. ¿Se acuerda de Darwish cuando yo ve al niño que estaba enfermo? Ah, entiendo mi amor. Que yo acá las hierbitas que se acuerda. Que yo te dije las hierbitas. Mi amor, eso fue lo que pasa que la Olga siempre. Que pase de hierba, Juan Gustavo. ¿Vas a ver lo que la señora hierba? Sí. ¿Qué pasa, Olga? Ah, Olga. Ay, metiendo cizaña. No, no, de verdad. Creo que mi mami tiene que dar la explicación a usted. No, porque yo sí se va a contarnos que Dios le dio a mi amor. Ah, sí. La explicación es sobre qué, Olga. No era tan sincera porque no le dice pues que Carmelo se metió en la casa. Sí. ¡Carmelo! Sí, usted. La Olga sí. ¡Carmelo! No, mi amor, mentira. Seguro que no me está mintiendo. Seguro, mi amor, que no. Sí, no le está mintiendo. A ver. ¿Usted vio a Olga? Sí. Y no yo estaba en la casa solita. ¿Y a mí me está poniendo usted? No, Olga. Y usted no tiene cuidado con la Olga. ¿Y además? Agua que la Olga regale. Eso es mentira, amor. No, le ha dicho que las hierbas que andaba buscando no las andaba buscando ella sola. ¿Y además que con Carmelo también? Yo salí toda la Ana buscando. De la mano venían. No. No.